Son los tiempos que corren Camaraches ya sin mortal Psicoanalistas al paso Peinados por celular Son los tiempos que corren Eslogan o titulan Pesimismo de los medios Dice un panelista más Pero nadie te va a pagar Pesimismo de los medios Son los tiempos que corren, infantiles en el poder, aunque el saco y la corbata les quede así de bien. Son los tiempos que corren, te tienen que etiquetar, aunque seamos actores los que sabemos del carnaval. Son los tiempos que corren, te tienen que etiquetar, te sueñes dulgotlanas, te sueñes en besarse, o chimichotán, o chimichotán, venís apuñe conmigo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.